Por mucha tristeza, sabiendo que mañana, tú te vas, te viva, te juro mi hija, que pensaba en la noche, me pasé la noche, casi, casi, sin dormir. Ya lo sé, que tú te vas, que quizás no volverás, que muy triste soy, serán mis mañanas, si te vas, hasta cuando volverás. Si no me esperamos, no sé, serán mis mañanas, con ti, te voy, te voy, te voy. Ya lo sé, mi amor, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. Te vas, te vas, te vas. Sí. Adiós. Adiós, adiós. Adiós. Adiós, adiós. 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 M esta. Amor a Dios, en una melodía, que no sonras tú, ni yo quiero escucharla, si no la escuchas tú. Y es que te has obedido, levarte de mi alma, que no me suena, si no la escuchas tú también, más allá de tus labios. Soy las estrellas, un día en la distancia, la maravilla estoy. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.